La fiaca La fiaca es una filosofía De la antigana del no hacer, del no querer La diosa del desgano y de la cama Y la madame de la comotite Y convengamos que es un poco pastenaca Aquel que nunca le da la fiaca Hasta el mismísimo ministro de trabajo Su golpe bajo debe amagar La gente fina la bautiza en su lirismo Como ausentismo pero es lo mismo Y doña fiaca es una mina Que domina en casa, en la oficina Y en toda la nación Si alguno ha pensado en vacunarse Lo siento pierde el tiempo sin razón La fiaca sin remedio va a atacarle Porque es igual al virus de Hong Kong No teman, el mayor de los incordios Serán las ganas que le den Si en alguien el bostezo se hace gordo Llamen al tordo que lo va a curar Y convengamos que es un poco pastenaca Aquel que nunca le da la fiaca Si en alguien el growando en cuanto Skepo Que la pena se ve elation de la